Hola chicos como están muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal yo soy coleccionista Minos y les agradezco por haberse dado un pequeño tiempo de su día para ver este vídeo espero que realmente sea de su agrado y que puedan darle like comentar y compartir como lo han venido haciendo hasta ahora para seguir creciendo y trayendo este tipo de colecciones chicos creo que muchos de los ustedes son fanáticos de marvel del universo marvel y de todos los superhéroes que vienen y que se han desarrollado a lo largo del tiempo de esta exitosa franquicia no es para nadie un misterio que hace poco terminó avengers endgame un ciclo que un ciclo de películas que ahora se están desarrollando también más adelante con nuevos lanzamientos sin embargo marvel tiene una gran cantidad de héroes de superhéroes y hay una colección peruana nueva que ha salido de la mano de los amigos de yala collection se tratan de unos cards que incluso yo ya han lanzado una publicación en facebook y también en instagram de este nuevo lanzamiento estamos hablando de unos cards nuevos especiales son 200 cards chicos que han salido este trading card game de marvel de los amigos de yala collection o yala colecciones es una editorial me parece norteña me parece que si es norteña que tiene esta colección muy bonita miren realmente promete bastante y quería mostrárselo a todos ustedes como podrán ver este es el afiche oficial de este nuevo lanzamiento que ya está disponible en galería tradiciones pueden ir a galería tradiciones y preguntar por este nuevo lanzamiento cuál es la presentación son cards chicos no es un álbum son cards especiales que ustedes van a poder conseguir de estos sobrecitos como bien el paquetón este es el paquetón 50 sobres me parece que tiene 20 25 soles el precio aproximadamente les doy un precio porque no sé exactamente va a encontrar este sobre este abultado sobre porque son card obviamente tienen un grosor especial los cards así que por eso es que es muy voluminoso si se dan cuenta es un gran paquetón de 50 sobres de cards cada sobrecito 50 céntimos tiene 5 cards vale decir cada card 10 céntimos es un producto económico vamos a ver la calidad chicos también que tiene porque creo que marvel siempre es un producto que jala bastante les gusta mucho a los fanáticos a los coleccionistas y ahora tenemos esta colección de lujo que la verdad que si es cierto lo que se muestra en esto va a ser una colección muy bonita lo que tenemos aquí es bueno spider-man verdad tenemos iron man y tenemos a hulk en modo ataque la verdad que es muy bonito se ven los cards así vamos a ver si eso es cierto en la parte de arriba perdón en la parte baja vamos a ver que dice 200 modelos de cards brillan hoy hay cards brillantes y hay black cards cards negros bueno también hay normales también hay normales y vamos a ver que hay por ejemplo está tanos está el guantelete también guau ya la collections ahí está ahora dice encuentra tu vale y gana muñecos máscaras pósters y llaveros llaveros también eso creo que es una propuesta muy interesante imágenes referenciales siempre con la aclaración y el sobrecito 50 céntimos si me preguntan minos dónde puedo comprarlo galería tradiciones dónde queda galería tradiciones en el centro de lima avenida abancay me parece con puno me parece que es frente a ira boca ahí está la galería tradiciones ya está disponible este nuevo lanzamiento lo vuelvo a mencionar lo voy a compartir aquí está lo voy a dejar de fondo los cards especiales y este paquetón 50 sobre chicos vale decir que si son 55 por 5 son 250 cards en total son 200 así que con un paquetón de repente con cambio va a poder llenarlo así que vamos a ver también qué cantidad de figuras especiales vienen porque tengo entendido que son una gran cantidad entonces vamos a abrirlo voy a abrir hoy solamente en este vídeo ya que estamos hablando voy a abrir 10 sobres lo demás lo voy a hacer en apertura extrema así que compartan denle like y si llegamos a 100 likes en este vídeo seguimos abriendo más sobre si ese es la pequeña digamos el pequeño reto de like que voy a dejar en esta oportunidad vamos a ver vamos a abrir el sobre vamos a abrir el paquetón y vamos a sacar 10 sobrecitos quiero ver también la calidad de las figuras guau miren son sobres metálicos eso también está muy bonito 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 además lo guardamos para apertura extrema 100 likes chicos y seguimos mostrando más sobres y ojo desde ahora les voy a comentar vamos a tener un cambiatón de figuras ya me acaban de confirmar es un domingo me parece que es el 24 domingo 24 me parece que es o domingo 27 voy a confirmar ese dato ss domingo es el domingo 24 domingo 24 vamos a tener un cambiatón y de repente vamos a hacer un sorteo de este producto así que denle like comenten y compartan porque vamos a hacer un sorteo un mega sorteo de un paquetón de ya la colección de marvel en ese evento así que chicos y obviamente vamos a intercambiar figuras vamos a de repente ofrecer algunas algunas colecciones pero más que nada eso entonces este es esta nueva colección chicos que les parece miren tiene las figuras de los héroes de marvel también obviamente de los x-men porque son forman parte del universo marvel así que ya está espero que les guste este nuevo vídeo es un trading card game nuevos cards que vamos a mostrar en esta colección peruana es una colección peruana que ha llegado para quedarse pues bien vamos a ver vamos a analizar un poquito el sobre tenemos aquí dice en cuenta tu vale y gana me imagino que estos premios contiene 5 cards ya la colección la apertura es sencilla miren si se dan cuenta lo vamos a mover de un lado y se abre un no así se abre perfecto se abre y vamos a ver los cards uy miren ya empezamos ya empezamos bien este es spider-man que apareció justo en la película lejos de casa me parece tenemos aquí spider-man agente spider-man como evidente con su traje de sigilo este era el traje de sigilo tiene lo que es el tema del ataque y la defensa entonces los niños los pequeños van a poder jugar a este tenemos el modelo que le parece está bonito no se ve bien se ve bien a ver vamos a ver qué más tenemos tenemos este que es en tanos del cómic tiene su ataque sigue su defensa en la parte de atrás trading card game ahí está de marvel a ver este es también este es nebula nebula perfecto miren el diseño chicos se ve bien no se ve muy bonito y tenemos dos más que obviamente ahí están este es la gema de la realidad a las gemas también tiene un card muy bonito y tenemos a el señor fantástico mister fantástico muy bien entonces tenemos me parece que esto es un cart especial no sé si los negros no estos son cart simples son cartes negros que también forma parte de la colección tenemos cartes normales tenemos cartes en negros y tenemos cartes brillantes eso sí lo vamos a ver vamos a ver si es que nos toca alguno si vamos a abrir el rapidito los carlos los sobres y luego y luego y luego vamos a ver vamos a separar las figuras me parece que la parte de arriba se abre si me parece que sale por la parte de arriba siempre nuestro reno por el costado si desean pueden guardar los sobres no hay problema pero no es necesario en realidad no es necesario simplemente lo lo abrimos así creo que con creo que necesitamos más bien una tijera para poder abrir estos sobres son un poquito duros la próxima apertura la voy a hacer con una tijera pero eso sí ustedes tengan cuidado porque una tijera no pueden manipularla sino más si este vídeo lo van a ver los niños por favor usen la tijera con ayuda de un padre de un familiar de un hermano porque eso es un objeto peligroso para los menores vamos a ver me parece que los cartes están bien bonitos me parece que están bien bonitos y es una alternativa muy buena de los amigos de ya la colección que recién están lanzando este producto me parece y la verdad que aquí qué bueno qué bueno que haya más opciones para los coleccionistas pues bien el último sobre tenemos al magneto la mole y lo que es wolverine verdad pero este caso es del este del anime o bueno de los cómics no y éste sí es de película interesante esa mezcla que han utilizado los amigos de ya un miren wow ya empezamos con las cromadas pero vamos a vamos a ver vamos a ver que le toque su tiempo sí porque esto tiene cromadas tiene normales tiene oscuras y tiene brillantes son varios tipos de cards pues bien ahí está tenemos a heimdall este es de thor verdad el amigo de thor me parece que es perfecto es un car normal también uy este es iron man gold dorado miren chicos wow un iron man dorado este bueno este es spider man de nuevo pero que haya este es el que aparece en la en la portada verdad piri está bonito está muy bonito el card perfecto este también es de marvel este que es este reactor de iron man esto es lo que tiene en el pecho a iron man o bueno tony stark no ahí está tenemos este que es orb piedra infinita a esto es de guardián de la galaxia salió en guardián de la galaxia y miren este es el guantelete el guantelete el infinito con todas las piedras 15.000 de ataque y 15.500 de defensa wow wow increíble a ver vamos a ver aquí tenemos también a venom versus spider man realmente los cards los diseños están bien bonitos si la verdad que está muy bonito es un plastificado el grosor no es tan grueso pero si tiene realmente un grosor muy bueno pero estamos viendo que el diseño también está bien bonito el diseño está bien bonito reconozcan los chicos a ver vienen capitana marvel también está aquí muy bonito este que es este es hulk wow miren el rostro de hulk este que es este es la gema del espacio este es star lord verdad que viene como una especie de dibujo no o sea un diseño especial le han hecho para este card muy bien repetidas repetidas de venom versus spider man la gema de la mente también está la gema de la mente o miren este es el capitán américa 169 estamos viendo que tiene la parte de abajo la numeración son 200 cards en total chicos así que vamos a tener cards suficientes para poder cambiar también iron man civil war tenemos aquí a ant man y la avispa y de weiss verdad la avispa tenemos aquí el rostro de iron man wow este quién es es la antorcha humana de los cuatro fantásticos la gema de la realidad este es hulk y me han tocado chicos los los me parece que las figuras que aparecen en la portada no tenemos hulk ataque me falta a iron man hoy tenemos spider man y miren una cromada plateada guau 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 mire qué bonita una cromada plateada incluso parece que las gemas brillarán no guantelete de tanos vamos a separarlo vamos a separarlo porque es una cromada este es spider man hoy me olvidé separar los cards negros no olvides separar los carnes pero en fin este es iron ultrón mi rostro de thor la gema del tiempo este es falcon también tenemos a doctor octopus este es spider man 2099 lagarto tenemos a spider man negro o noir este que es spider man del futuro o miren la viuda nera scarlett johansson muy bien tenemos a hockey o el ojo de halcón este es spider man negro este es ether fuerza roja este es otra cosa iron man ahí esta iron man como miren el ticero acto el cubo cósmico también es normal iron man civil world tenemos aquí a spider man 3 hubo miren este store en dorado tenemos dorados y tenemos plateados bien este es esto el rostro de thor en el casco de tanos este es hulk amadeus y por último tenemos a especter dice el cetro este es el centro de lo que me parece parece que es el centro de lo perfecto entonces que les apareció los car chicos comenten en la parte baja de este vídeo tenemos los cards negros voy a separar los carteles porque están bien bonitos los negros están bien bonitos a ver pues este tenemos este también y perfecto cartes normales cartes negros y cartes cromados que les parece yo creo que los cartes negros están bien bonitos miren ese está bien bonito este es el cap y estamos con iron man tenemos con la viuda negra qué les parece y tenemos cartes dorados wow sobre todo el guantelete no hay guantelete miren el guantelete está bien bonito entonces chicos que les ha parecido esta primera apertura de sobres que espero que les haya gustado espero que siguen ingresando al canal recomienden este vídeo con sus amigos y también de repente si desean pueden comprar esta colección está disponible en galería tradiciones en el centro de lima y en otras galerías autorizadas me parece que también mina de oro está lamentablemente ya la colección todavía no tiene fan page pero pueden consultar por este producto en galería tradiciones así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo espero que siga ingresando ya nos vemos adelante gracias por el apoyo y muy pronto vamos a estar haciendo un vídeo más de este 100 likes y seguimos abriendo sobres más sobres de lo que es ya la colección y obviamente seguimos mostrando más colecciones posteriormente gracias y chau nos vemos chicos chau